Con nosotros la presentadora Elena Trujillo, comandante general de Málaga. Bienvenidos y bienvenidas. Salió el verso a la calle. Ángeles con cascabeles y notas en la garganta baolando al aire. Vuelan las manos como hábiles nadadoras tratando de alcanzar el canto. Y los tacones resuenan haciendo brillar la noche en un mar de ensueños. Fuego en la espalda que enciende el cuerpo de la danza. Y la bailaora, derribada por el amor, suelta su blonda y negra cabellera. Y su cintura es un junco doblado por el viento. Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin par. Su hechizo extiende hasta las butacas la alianza entre la poesía y el flamenco. Miguel Óscar Menasa tiene la virtud de reunir estas artes produciendo nuevas formas de expresión. Poeta, médico, psicoanalista, fundador del Movimiento Científico Cultural Grupo Cero, desarrolla desde el año 1976 una destacada labor en la creación artística y cultural en España. Virginia Valdominos, psicóloga, psicoanalista, poeta, pintora de Alcalá de Henares, se inició en el baile flamenco desde niña y resplandece en el proyecto Poesía y Flamenco. Fue perfeccionando su arte en la medida en que fue atravesada por la poesía, hasta alcanzar esta singular belleza de la que vamos a ser testigos. Los acordes de una guitarra no podían faltar. Y ahí tenemos a Antonio Amaya, que ya musicalizó poemas de Menasa y bandas sonoras de sus películas y marcará con compase la insistencia del poeta rasgando el aire con sus acordes. Los dejo ahora con un amor imposible que se hace realidad. Flamenco, tango y poesía, soy el cantor. A la guitarra flamenca, Antonio Amaya. El poeta del tango, Miguel Óscar Menasa. Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. Era un amor de la piedra y el viento, del desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría. Amor del exiliado con la ciudad natal. Y con nosotros, Virginia Baldomino, el ángel gitano. ¡Bravo! Quiero agradecer, estoy muy emocionada, quiero agradecer bailar en la sala Margarita Sirgú, porque Margarita Sirgú era una gran mujer, una gran artista, que estrenó todas las obras de Federico García Lorca en el teatro, maestra de interpretación y un referente como mujer, un ejemplo para todas las mujeres trabajadoras. Gracias. Y esto en homenaje a Margarita Sirgú. Muchas gracias. El maestro Antonio Amaya interpretará a una sociedad que bailará el ángel gitano. Queremos felicitar a los padres de Virginia Baldomino por haberla hecho tan buena. Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Venga mi niña que vamos a lanzar sobre la tierra! ¿Dónde descansan los muertos para que tengan su fiesta? ¡Mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos! ¡Mi miedo, mi bella niña que te acompaña mi canto! ¡Entrecierra los ojos y salta sobre la tierra! ¡Venga! ¡Que estás coñando con fuerza! ¡Que estás coñando con fuerza! ¡Arsa! ¡Harás! ¡Vibrar la pradera! No tenga miedo, mi niña, estamos en una fiesta En el danzar de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella mueve elegante su cuerpo Por el amor Para el amor Mi niña Su cuerpo es belto Todo su cuerpo, niña Bailando Al viento ¡Bravo! 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 En la primavera estamos mejores, estamos en invierno todavía, ¿no? Estamos en invierno. ¿Pero qué hacemos? Uy, 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 lo que te toca ahora. Uy, uy, no, muy difícil. No fue París. Fue Buenos Aires. ¿Cómo van las relaciones internacionales? Uy, a media no sabe hablar. ¿Cómo? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos, Antonio. Vamos, eso velo. Vamos. 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 Ahí va. No fue París, fue Buenos Aires, la que me dio nacer, por eso no me asusta el movimiento. Voy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. Voy del tango, la cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. Voy del tango, la percanta aburrida. Que cabalgando un taco de billar, vieja que puede sola. Hacer la vida sola. Amar la soledad. Soy del tango, los perros ecuménicos. Los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tontos o locos le ladran a la luna. Cuando en la acera yace la amada del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Y después soy del tango, el amigo del alma. Que no llega a las doce, así donde lo esperan. Que te bate la justa, cuando la justa duele. Que no comparte nunca contigo el ganador. Y también soy del tango, el obrero que roba. Pensando en sus hijos, un poco de pan. Soy del tango, la noche encerrada entre rejas. El farol de la esquina ya no quiere alumbrar. ¡Avequina! ¡Bravo! 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 Tiene que ejecutar el maestro. Menos mal que no te toca cantar. Menos mal que no te toca cantar. Menos mal que no te toca cantar. Ah, maestro. 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 ¿Tenés mucha elegancia? Mucha elegancia. Yo soy elegante. Ah, claro. Sos alto. Bueno, ahora toca una dificultad, ¿no? Vamos a dormir la fiesta. Vamos a dormir la fiesta. Vamos a dormir la fiesta. Ah, maestro. Ah, maestro. Yo no quiero descansar. Yo no quiero descansar. Nunca se ha salido mal. Nunca me ha salido mal. Pero descansar, pero descansar, pero descansar no quiero. Vamos a dormir la fiesta. 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 A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. Y de algunas mujeres he de tomar el gusto, con las fresas heladas y el chocolate puro. Y de algunas mujeres he de tomar el gusto, con las fresas heladas y el chocolate puro. A Mari me da miedo de verla en el cuerpo, pero irá acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, de la voz de Marley. A Mari me da miedo de verla en el cuerpo, pero irá acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, de la voz de Marley. Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. Ya tengo 77 Ay Dios mío Cuánto he sufrido ¿Cómo? Que empecé tarde Que son tocallos Que tienen la misma edad La misma edad Fíjese ¿Y cómo se siente? Bien Vamos más o menos ¿Qué? Que escuche bien Con esta canción Que voy a cantar ahora Un día le tiramos rosas A Virginia En el escenario casi se mata Eran pétalos de rosas No lo hicimos más ¿Usted quiere cantar o la de Lucía? ¿No? ¿O sí? ¿No se la escucha? Esa rosa se ve Esa rosa se ve Esparcidas a tu paso Son las rosas de mi amor Que ya no caben En mis manos Písalas con elegancia Y así podrás sentir El mundo entero El mundo entero Se abre Para que puedas partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo? Juliet Gallego Dice que Le hacemos mucha falta ¿Que cayó a quién? ¿Qué dice? Que le hacen mucha falta Ustedes a Juliet Hay un señor Que le hacía falta Sí, como chico Hay un poema Que le dice a la mujer Bueno Hoy bailaremos Que hasta Dios Se pondrá contento Y la chica le dice Si hasta Dios Se pondrá contento ¿Por qué nadie no quiere pagar? No es nuestra casa No es nuestra casa A ver Virginia, ¿a qué bailas? ¿Eh? ¿Para qué? Mientras te espero No, la vida te lo da Y te lo quita todo Sí La vida te lo da Y te lo quita todo A ver si aprendemos Este es un verso Indiscutible No es cierto, doctora Este es el verso ¿Por qué? En este poema estoy sentado por problemas con el director, en el que esté cansado. La vida te lo da y te lo quita todo. A veces no funciona, ¿no? La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche y allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos, sin saberte decir, cuando me vean volando entre tus piernas, cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo. Pobre de mí, amante ligero del abismo. ¡Un, dos, tres! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, bien! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! 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 Me encuentro los dos o menos eso ¿eh? Me lo robo Cruz para hacerme pasar este papelón ahora ¡Ay! ¡Eso! Bueno, me acuerdo ¡Eso! No, no está, me lo sacaron, me lo robaron, a mí no le importa. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar. Que he venido a trabajar, un poema melodioso, que te arranque alguna lágrima, así no podrás dudar que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, cosqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Y haré una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde, para dejarte escribir hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Un poema melodioso, que te arranque alguna lágrima, así no podré dudar que tu deseo me ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Y haré una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde, para dejarte escribir hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Huele, mi niña, huele. Por dejarte escribir hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Huele, mi niña, huele. ¡Has pedido por tu cintura! Huele, mi niña, huele. ¡Has pedido por tu cintura! ¡Bravo! 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 Gracias. A la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. Gracias. No, no, tenés cuidado porque yo ya te alcanzo enseguida. Más o menos, no estaba un poquito. Gracias.